La Red Avispa es una de las películas más vistas en Netflix en las últimas semanas. Su trama nos acerca a la historia real de quienes en los años 90 fueron enviados desde Cuba a Estados Unidos para infiltrarse en grupos terroristas del llamado anticastrismo. Penélope Cruz y Edgar Ramírez interpretan a quienes son los protagonistas reales de la historia, Olga Salanueva y René González, con quienes estamos en línea desde La Habana. Olga, René, muchísimas gracias por atender a Cuba Información y a Resumen Latinoamericano. Parece que la ultraderecha de Miami enloquece con esta película e incluso está haciendo una campaña para que se retire de esta plataforma, porque sería, nos dicen, propaganda comunista. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí me parece ridículo el argumento de que la película sea propaganda comunista. Yo creo que es una muestra de la mentalidad fascistoide de este elemento recalcitrante, extremista de Miami, que en teoría defienden la libertad de expresión, la libertad de prensa y todas esas libertades, pero cuando les toca enfrentarse a un producto como este, de pronto saltan. Ahí me recuerdan un poco a la dictadura de Pinochet cuando quemaba los libros del movimiento cubista en la pintura porque pensaban que tenía que ver con Cuba. Y así es como reacciona el fascismo. La película, en mi opinión, está hecha desde el punto de vista de una persona liberal europea. Es la impresión que me hago de Asayas, que no es simpatizante del comunismo. Probablemente en términos de Europa se puede ver como una persona de izquierda, centro izquierda, pero hasta ahí. Y yo creo que desde esa perspectiva él trata de hacer un acercamiento balanceado a la historia y creo que en ese sentido lo logra. De hecho, yo pudiera decir que es propaganda anticomunista. Ahí en la narrativa de la película hay elementos que no me satisfacen, pero yo entiendo que él tiene su experiencia, tiene su visión de la vida y a partir de esa visión trata de hacer un producto balanceado y honesto intelectualmente y me parece que ese es el resultado. Él sencillamente expone los hechos. Los expone desde una distancia neutral y lo que enerva al elemento de Miami es la exposición de esos hechos. Ellos responden al descubrimiento de verdades que no se conocían y que les molestan. Pero hasta ahí. De hecho, Cuba no tuvo participación en la película. Yo creo que fue una decisión muy inteligente de las autoridades cubanas del ICAID no meterse, dejarlo hacer su película. Se le ofrecieron las facilidades de producción que se le ofrecen a cualquier realizador y él pudo hacer su película. Y me parece que al final eso es ventajoso porque sin hacerlo desde nuestra narrativa, el mundo ve a partir de la visión de un europeo una película sobre una historia que se le ha negado durante 60 años. Y ese es el resultado de la reacción. Eso es lo que resulta en la reacción de la derecha de Miami. Me parece que la película tiene ese mérito y me gusta, me gusta que enloquezcan. Tenemos que recordar que ellos estuvieron todo el tiempo después que lograron encarcelar a una parte de la red avispa que silenciaron todo lo que ocurría alrededor de ellos, que los llevaron a un juicio amañado, lleno de violaciones, lograron que para ellos se encerraran en las cárceles, que nadie se acordara de ellos, que fueran olvidados, y silenciaron a toda la prensa. Las avispas evidentemente le hacen alergia. Las avispas primero picaban y sacaban la verdad. Sacaban la verdad para alertar al pueblo de Cuba de sus verdaderas intenciones, las intenciones y las acciones terroristas que han llevado a cabo, amparados por los gobiernos de turno, contra el pueblo cubano. Esa verdad pudo alertar a nuestro pueblo y evitar muchas acciones. Otras no, y tenemos un listado enorme de acciones que ha sufrido nuestro pueblo. Pero ellos pensaban que silenciando la prensa internacional las avispas fueran sepultadas. No fue así. Un arduo trabajo de años de todo nuestro pueblo, de toda la solidaridad internacional, de numerosas personalidades, de organizaciones de todo tipo, de derechos humanos, lograron sacar finalmente a los tres compañeros que de inicio tendrían que morir en las cárceles de Estados Unidos, los sacaron. En ese momento volvieron a enloquecer. Volvieron a enloquecer, salieron a las calles a difamar, pero los cinco regresaron. Pero bueno, ya pasó esa tormenta. Pensaron que nunca más las avispas los iban a picar, pero de pronto salió. Salió una ovejita descarriada que no les hizo caso. Pensaban que con dar la orden, la orden era eterna, pero Netflix no los escuchó. Y esta vez las avispas los han picado y han sacado la verdad de Cuba, pero se ha enterado del mundo entero. Por eso están así. Ellos son incapaces de una sola escena, desmentirla con argumentos. Son incapaces. Un solo conflicto de lo que aparece en la película, ellos son incapaces de negarlo con argumentos. Entonces, ¿a qué apelan a decir que es propaganda comunista? No sé, creo que no, que no hay un solo actor, a no ser los actores cubanos que participan ahí, los cubanos de Cuba, que pueden ser comunistas, pero ningún otro, ni mucho menos el director de la película, ni nadie que ha participado haya dicho públicamente que piensa como los comunistas. Eso es un cuño que ellos le ponen a todo lo que no les gusta, a todos los que no dicen las mentiras que ellos dicen, a todos los que no dicen la fachada que ellos tienen de humanismo, de derechos humanos, todo el que piensa diferente y se lo argumenta claramente, ellos simplemente sacan su cuño, dicen, propaganda comunista. ¿Cómo valoran la película? Me gustaría que mencionaran, si es posible, lo que consideran positivo de ella y también lo negativo. Sí, yo he visto la película tres veces. Al principio, cuando la veo, como parte del público cubano, pensé ver más. También me chocó las primeras palabras, los primeros, lo aparece, el vocabulario. Realmente no lo esperaba y evidentemente no coincido con ese vocabulario. Pensé que era una película de los cinco. Después la volví a ver dos veces más y he llegado a una conclusión. La película es de la red avispa, pero olvidémonos del nombre. Puede ser de la red avispa, puede ser con otro nombre, otra red, personas individuales. Pero lo que muestra es la labor de cubanos desprendidos de todo. Se desprenden de su familia, se desprende de lo más querido que pueda tener un ser humano. Van allí a riesgo de sus propias vidas, incluso a riesgo de la vida de sus familiares en alguna oportunidad para alertar a Cuba de las acciones terroristas. Si lo miras así, esa es la película. La película de los cinco sería mucho más. Por supuesto, en una película no se puede resumir. Los cinco héroes fueron parte de la red avispa, pero fueron más allá en su detención, en el juicio, en aquel juicio donde las avispas volvieron a sacar toda la verdad de Cuba, donde esos que dicen que no se dice la verdad trataron de obstaculizar a la defensa en su exposición del terrorismo contra Cuba. Se convierten en héroes, le dan la condición de héroes de la República de Cuba y saben cumplir con su nueva misión hasta el regreso. Con una dignidad enorme, con un sacrificio incalculable que va más allá de ellos, sino de sus propias familias también. Y por lo tanto, esa película de los cinco es casi imposible hacer. Más bien una serie, una serie basada en un libro, no en los últimos soldados de la Guerra Fría, que es solo una parte de la verdad, que además está novelado, sino un libro como el de Stephen Kimber, lo que ya hace detrás del mar, que es un trabajo más serio, científico, investigativo, de alguien que viene en Cuba con fines turísticos, se monta en un taxi, empieza a hablar de las relaciones Cuba-Estados Unidos y ese taxista es capaz de decirle, mientras no estén libres los cinco, no habrá relaciones posibles entre esos dos países. Le llama la atención, regresa a su país, empieza la investigación, termina siendo un magnífico libro y bueno, ese sí merece y yo creo que sí tiene todo el caudal para hacer una buena serie. Me gusta la película, me gusta la película, ya te digo, el termómetro es que los pone a rabiar y cuando ellos se ponen así, yo estoy feliz. Lo que no me gusta de la película son detalles. Por ejemplo, no aparece uno de los cinco, compañero Fernando. Maltratan el personaje de Juan Pablo Roque, pero bueno, eso es el reflejo del mismo libro, que lo maltrata también. En la parte personal, hay cosas que me gustaría aclarar. Yo no critico a ninguna mujer, a ninguna familia que quiera reunificarse por el simple hecho de que son una familia que pasa por problemas económicos, tienen hijos y necesitan la reunificación, simplemente por esa causa. No las critico, pero no fue el caso. Quien conoce a fondo nuestra historia, saben que no fue así. Que efectivamente yo desconocía la labor de mi esposo, pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, donde para mí fue un tormento pensar de que ocho años de matrimonio con una persona que yo desconocía, que de pronto se me había convertido en un traidor. René me dio algunas señales que poco a poco yo fui enlazando, como por ejemplo, que yo tenía 30 años y me habían dado el carnet del partido. René había escondido una botella de vino tinto, que tanto me gusta, en la lavadora, para cuando yo fuera a lavar la viera. En el carro que era de su mamá, que utilizaban él y su hermano, dejó el diario del Che. Entonces yo pensaba, estas son señales. René no puede ser traidor. Pero la evidencia decía todo lo contrario. Llegaban a mí cartas horribles que yo reconocía en ella la letra de René, pero no la esencia de René. Pero un día me senté y digo, lo que tengo es la evidencia. Yo no voy a ir a Estados Unidos. Mi hija no va a crecer allí. Y bueno, le hice una carta que un poco se ve en la película, donde termino la relación. Y le deseo suerte en su nueva vida. Pero es únicamente cuando me dicen a mí realmente la misión de mi esposo y me indican que debo acompañarlo en esa misión, es cuando yo decido hacer todo ese trámite. Para mí sería importante que eso se aclarara, porque las películas quedan y las personas van envejeciendo, se van olvidando. Pero para mí es muy importante que se sepa que nunca dejé de ser revolucionaria, ni aún por el cariño y el amor que le tenía a René en ese momento. No me gusta eso. Como te dije, no me gusta de que no profundizan un poco más en la labor de los otros compañeros. Yo entiendo que el libro, al igual que la película, están basado en lo más espectacular de cómo se va René, cómo se va Juan Pablo. No entran por un aeropuerto normalmente. Uno se lleva un avión, otro se lanza a la bahía llena de tiburones y entra en una base naval estadounidense. Son cosas que hacen un gancho para cualquier película, para cualquier libro. Y además son los agentes los que se ven más infiltrados en esas organizaciones. Pienso que ese es el motivo. Pero como a todo cubano nos gustaría saber un poquito más. Ya le digo, el tema de los cinco, de los cinco de principio a fin, merecería estar en una serie. Yo considero que lo más positivo de la película es la exposición de una historia que se le había negado a todo el mundo. Este es un juicio que debió haber salido en todas las planas internacionales, dentro de los Estados Unidos, que tenía elementos supuestamente de espionaje, de un incidente en aguas internacionales, también supuestamente donde habrían perecido cuatro ciudadanos norteamericanos, donde hubo elementos de terrorismo que se expusieron durante el juicio. Y la prensa de los Estados Unidos decidió hacer mutis. La prensa internacional también silenció el juicio. Y bueno, en Miami pasaba una cosa en la corte y se le decía otra cosa a la gente que vivía en Miami. Y yo creo que ese es el principal mérito de esta película, que mucha gente conoce una historia de terrorismo contra Cuba, generada en Estados Unidos, que no se limita al periodo que cubre la película, que conste. Pero bueno, por lo menos la gente descubre esa historia. Y me parece que ese es el mérito fundamental de la película. Me gusta también el tratamiento al tema humano. Estamos muy acostumbrados a ver películas donde los espías, como se les quiera llamar, son superhéroes, que vuelan solos, que saltan de un edificio hacia el otro, que tienen características sobrehumanas. Y sin embargo aquí tenemos a una familia cubana como cualquiera otra que llegado un momento decidió aceptar la misión de proteger a su país. Y lo hicimos como personas comunes y corrientes, como lo han hecho miles de cubanos comunes y corrientes, que hoy por hoy caminan por las calles, no tienen una medalla, no tienen un título de héroe, y sin embargo cuando el país le ha solicitado que defiendan a su patria de estas actividades, lo han hecho. Y esa parte de la película también me gusta. Lo que no me gusta, bueno, es que sea una película. Hubiera preferido que fuera una serie. Esta historia no cabe en una película. Y yo pienso que todo lo que se le puede criticar al director, inclusive desde el punto de vista cinematográfico, tiene que ver con el hecho de haber tratado de meter en dos horas de narración una historia demasiado grande como para que cupiera en esas dos horas. Y es lo que atenta contra cualquier logro desde el punto de vista cinematográfico que se le pueda reprochar a la película. Por supuesto, como dije ahorita, no coincido con la narrativa del director en relación con la política cubana, con algunos elementos que salen en la película, pero respeto su derecho a hacer su película desde su punto de vista. Y lo que más me interesa y lo que más respeto es que yo creo que lo hizo con honestidad intelectual. Y eso es lo que me importa. Olga, René, ¿cómo se ven ustedes en sus personajes y cómo valoran la interpretación? También me gustaría saber si alguien del equipo del film estuvo con ustedes para la caracterización de personajes. Bueno, a mí no me contactaron en ningún momento, ¿no? Si me hubiesen contactado, todo lo que respondía anteriormente hubiera tratado de influir para que ciertas escenas no aparezcan como aparecieron. Para nada. Tengo entendido que Penelope decidió trabajar con el personaje del libro, no con el personaje real. La comprendo, ella es la que sabe de cine. Tal vez si me conozca a mí, tiene una entrevista conmigo y después lee el libro o viceversa, ve que hay ciertas contradicciones y para ella es mejor, bueno, simplemente trabajar con el libro. Pienso que lo hizo muy bien. Muy bien lo hizo. Es una gran actriz, a la cual admiro y sigo en sus películas, una actriz de carácter. Logró representar a Olga en su tormento, en su agobio, en su tristeza, en el trabajo que pasó. Y bueno, dicen que tuvo alguna asesoría, pero no fue nuestra. No, Cuba no participó en esto. Nosotros tampoco. Me hubiera gustado conocerla, pero bueno, nada más. Pienso que lo hizo bien. Hay quien habla del acento cubano. Es muy difícil tener el acento cubano. Igual que a nosotros no sería casi imposible tener el acento español. Pero yo pienso que eso es lo de menos. Ella pudiese haber hablado como habla normalmente y el personaje seguiría siendo el mismo. Realmente a mí me gustó. No, a nosotros no se nos contactó. No tuvimos la oportunidad de conocer a los artistas que harían nuestros personajes. Y me parece que es mejor que haya sido así. Yo creo que ellos se construyeron su propio personaje a partir del libro. Y en el caso de Edgar Ramírez, a mí me sorprendió que me haya caracterizado de una forma también tan fiel. Hay momentos en la película en que cuando yo veo la tensión, yo recuerdo cuando vi el trailer que él se va a llevar al avión y la tensión en el rostro de él. Yo podía regresar a ese momento cuando yo fui a hacerlo y de pronto me sentía tenso. Creo que la manera de actuar de él en la película también se parece un poco a mi forma de actuar, una forma más bien comedida, pausada. Mis reacciones ante lo que estaba pasando en aquellos años también se reflejan en las reacciones de él. Trátese, por ejemplo, de los tratos con el FBI, el tema de los plots para llevar drogas a Estados Unidos cuando me enfrenté a esos problemas, o las reacciones ante lo que estaba pasando aquí cuando, por ejemplo, murió Fabio Dichermo, que bueno, por una parte es verdad que uno se alegraba de que se hubiera desmantelado todo aquel esquema de bombas en los hoteles cubanos, pero por otra parte uno decía contra no logramos salvar la vida esa de muchachos. Yo realmente me sorprendí. A veces asumo que él pudo haber visto algún video mío o algo, pero bueno, es una asunción. Pero me sorprendió gratamente la manera en que él fue capaz de representar representar en mi personaje. René, ¿cree usted que la película ayudará a que un público amplio conozca algo de la historia del terrorismo contra Cuba desde Estados Unidos? Yo pienso que sí. De hecho, ya lo está haciendo. Y la reacción desde Miami es una indicación de eso. A nosotros nos han llegado mensajes de muchos países por distintas vías. Bueno, lo vemos a veces en las redes sociales, en Twitter, cosas que pone la gente que vio la película. Y es obvio que la película está ayudando a romper ese manto de silencio con que se cubrió el caso. De hecho, ahora de pronto algunos de los voceros de la derecha miamense que durante el desarrollo de la historia del juicio la silenciaron, la distorsionaron, fueron parte de ese manto de silencio, ahora de pronto quieren hablar del tema y exponer la parte que ni siquiera en aquel momento expusieron. Y yo creo que sí, que en ese sentido la película está jugando su papel y que mucha gente está descubriendo una historia de agresiones contra Cuba que nunca antes conocieron. Y me parece que eso es positivo. Parece que en Miami no va a ser posible estrenar esta película. Olga, ¿usted se lo esperaba? ¿Es un reflejo esto de lo que allí entienden por libertad de expresión? Claro que me lo esperaba. Ellos siempre han actuado así. Todo lo que no los siga, todo lo que no siga su línea, todo lo que no los apañe, ellos no lo quieren. Ejemplos de eso son cientos, ¿no? De personas, incluso de artistas, que van a ofrecer su arte, si lo llevan a un lugar, lo entrevistan, y si no dicen todo lo que ellos quieren, si se apartan un milímetro de su forma de pensar, de su forma de odiar, bueno, simplemente dicen, es comunista y hacen inclusive campañas para que les retiren la visa, para que no puedan ir allí nunca más. Los presionan una y otra vez, los más débiles ceden, siempre pasa así, pero la gran mayoría, bueno, como nos ha enseñado la revolución, como me dijo un compañero mío de trabajo en Miami, cuando a René lo pusieron preso, se acercó a mi buro y me dijo, si es verdad lo que dice la prensa, yo estoy contigo. Fue una persona mía todo el tiempo, el tiempo que René estuvo preso, yo estuve allí sola con mis hijas, y me dijo una frase que nunca se me olvidará. No te das cuenta que los cubanos, aunque digan que no están con Cuba, que no piensan igual que los comunistas, si nacieron y se criaron en Cuba, todos tienen un fidelito dentro, porque tienen la dignidad y no se dejan aplastar. Entonces, por supuesto que esta película, ellos no la pueden admitir. Te digo, las alergias, tienen mucha alergia a la verdad. Las avispas son su alergia, y por supuesto que no van a querer, pero bueno, está en Netflix, y no lo van a poder callar, porque ya lo ha visto el mundo entero. El que no quiere el café, una taza, le dan tres tazas, no sé. Ahora es el mundo entero. Ojalá esta película, así mismo, con todos sus problemas, o sus defectos, o sus puntos de vista, hubiese salido cuando ellos estuvieran presos. Ahí sí que les hubiera dado la pataleta, porque hubiera impulsado muchísimo la batalla por la liberación de los cinco. La película está lejos de ser un alegato a favor de la revolución, o del gobierno cubano, al que caracteriza incluso como autoritario. ¿Qué opina de esto, René? Bueno, primero, repito, ese es el criterio del director de la película, y tiene derecho a su criterio, lo entiendo. El europeo, tanto como el norteamericano, están sometidos a una narrativa, durante toda su vida, que les impide ver a Cuba tal y como es. Y no hay que alarmarse por eso, ese es su criterio. Yo, por supuesto, no lo comparto, pero bueno, yo crecí en Cuba, nací con la revolución prácticamente, he sido parte de esta relación afectiva que se estableció entre el pueblo cubano y quienes hicieron la revolución, quienes la dirigieron, quienes nos convocaron a construir una sociedad distinta. Y bueno, como parte de ese pueblo que en su inmensa mayoría votó por una constitución socialista, por supuesto, no coincido con la narrativa que representa a Cuba como un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Pero, repito, pongo eso a un lado. Yo creo que ese es el derecho de esa persona a pensar de esa manera. Yo creo que, en definitiva, es la opinión del pueblo cubano expresada a través de las urnas la que ha definido si nosotros somos un país autoritario o no. Y, como parte de ese pueblo, pues me atengo a esa opinión que es la que más importa. Se está presionando e incluso amenazando a los actores y actrices del film por interpretar el papel de ustedes. ¿Esto de asignar la ideología del personaje a quienes lo interpretan ocurre solo cuando una película aborda el tema Cuba, Olga? Repetimos. Ellos no lo admiten. Es absurdo. Es ridículo. Imagínate que para que tendríamos que buscar una persona que tenga la misma ideología para representar un personaje de cualquier ideología. Tuviésemos que buscar un nazi para que hiciera de Hitler. Es absurdo. Es lo que digo del cuño. Todo lo que no plantee lo que ellos quieren, bueno, simplemente lo catalogan de comunistas. Y cuando se trata de Cuba, cuando se trata de una revolución, cuando se trata de un sistema diferente del cual un pueblo defiende, no solo el de Cuba, pasa con Venezuela, por supuesto que es inadmisible para ellos. Pero bueno, guste o no le guste, está en Netflix, los conoce el mundo y cada día más son las personas que se van a interesar y entran. Y como los cinco estuvieron tantos años presos, hay tanta información y hay tanta información sobre la historia no contada del terrorismo contra Cuba que ya están contra la pared. Ya es inevitable que se sepa. El director de la película ha hecho algunas declaraciones tratando de alejarse políticamente de Cuba, diciendo, por ejemplo, que no se le facilitó el rodaje. ¿A qué responde esto, René? Bueno, eso tendría que responder los directores. No, yo pienso que firmar una película de esa envergadura en Cuba no es tan fácil como en otros lugares. O sea, todos conocemos las limitaciones materiales que tiene el país. Yo conozco que se ayudó a la producción por parte del ICAI en lo que se pudo, pero no me extraña que haya pasado trabajo para hacer la película. Más allá de eso, a mí no me sorprende que él quiera expresar su distancia del gobierno cubano. Él no es un solidario de Cuba, él no es una persona cercana a nuestras posiciones políticas. Creo que la película lo demuestra y creo que, bueno, él tiene derecho a expresar esa distancia, sobre todo en un contexto en el que desde Miami se le está acusando de comunista, se quiere censurar la película y, bueno, es su derecho a aclarar su posición. Olga, ¿qué opina de la cobertura que está realizando en general la prensa internacional más allá de la de Miami? Bueno, todo el mundo ha emitido sus criterios, unos a favor, otros en contra, se ve la línea de cada una de quien ha escrito, pero es bueno, es bueno que para bien o para mal se hable de esta situación, se hable del terrorismo contra Cuba, son 60 años y, bueno, todo el que tenga interés, que sea simplemente curioso, va a decir, bueno, ¿por qué se habla tanto de una película? Indiscutiblemente va a ir a la investigación. Las redes sociales nos van a ayudar en eso, todo está en internet y simplemente cuando se silenciaba, todo el mundo andaba en otra cosa y nadie tenía esta información. Ahora es positivo, pienso que es positivo que se hable de la película en cualquier medio. Durante muchos años en las campañas por la libertad de los cinco, se insistía que ustedes no eran espías, ya que no buscaron información militar o gubernamental. Pero ahora no hay una sola crónica que leamos que no los presente como tales. ¿Le molesta esto, René? No, a mí ni me molesta ahora, ni me molestaba demasiado antes, aunque siempre supimos que quienes apelaban al término espía lo hacían con malas intenciones, con la intención de dañarnos. Obviamente es una palabra que levanta recelos en mucha gente, en parte de la audiencia y se utilizaba con esa intención. Yo creo que la la insistencia de la solidaridad en negar ese término tiene que ver con que estamos trabajando, estamos lidiando con un caso legal y nosotros no cometimos el delito de espionaje ni de conspiración para cometer espionaje. O sea, en términos legales hay una diferenciación entre el término espionaje y el término, bueno, en este caso, de ser agente de un gobierno extranjero. Y en ese sentido la solidaridad trataba de hacer la distinción entre ambas cosas. Porque, bueno, estamos tratando con una historia legal y desde el punto de vista legal fue una violación por parte del gobierno de Estados Unidos acusarnos de conspiración para cometer espionaje cuando a lo largo de toda la evidencia y ellos lo sabían muy bien, nunca se manifestó nuestra intención de acceder a alguna información que el gobierno norteamericano hubiera clasificado, que es lo que define en términos legales el delito de espionaje. Pero, bueno, ya esa parte de la historia pasó, se sigue mencionando la palabra espías, el espiar en términos genéricos es una acción muy amplia. Si un vecino espía a la vecinita que está en el baño, bueno, la está espiando pero no está cometiendo el delito de espionaje. Pero, bueno, yo, repito, no me molesto con eso, me parece que es un término para la gente que quiere vender también, vender un titular es un término atractivo y la gente se aferra a ese término y yo no me pongo bravo. Yo pienso que la esencia de la lucha por los cinco radicaba en que en términos legales ni se cometió conspiración para cometer espionaje ni se cometió ni se conspiró para asesinar a nadie en aguas internacionales y eso era lo que interesaba en ese momento y yo tengo inclusive la percepción de que si el gobierno de Obama en parte decidió accedió a este intercambio que se produjo con Cuba en relación con nuestros tres compañeros es porque en el fondo ellos logramos que se convencieran de que efectivamente los compañeros ni cometieron el delito de de conspiración para cometer el asesinato ni de conspiración para cometer el espionaje. Olga, por último, ¿todo el sacrificio de ustedes cree que valió la pena? Claro que sí, claro que sí, bueno, nadie quiere que eso hubiese sucedido, nadie se casa y forma una familia para estar separados, es una historia muy muy larga, tengo entendido que a René lo contactaron cuando inmita apenas tenía un año, nuestra hija mayor tiene 36 años, René se va en el año 90, éramos bien jóvenes, ya llevábamos ocho años de matrimonio, ya teníamos una hija de seis que por suerte la tuvimos yo estudiando en pleno apogeo de una carrera universitaria, René con todas sus actividades de aviación, pero bueno, tuvimos a Aismita, si no nos hubiésemos quedado sin ella y la única hubiera sido Ibé, fueron seis años muy duros, muy duros porque coincidieron del 90 al 96 con los años más fuertes del periodo especial, una mujer sola, con una niña, evidentemente con carencias económicas, el salario de René se fue junto con René, no se podía ni por asomo acercarse a mí o darme algún bienestar y entonces pasé por todo lo que pasó el resto del pueblo cubano pero en este caso sin la compañía de mi esposo señalada de que mi esposo era un traidor, es muy difícil ser la esposa de un traidor pero no porque te acosaran yo no viví eso en Cuba mi niña fue a la escuela junto con las demás inclusive cuando tenía mérito para ir a un congreso pioneril fue independientemente de que era hija o no de un traidor yo no nadie me apartó pero para mí era muy difícil ¿no? tener que hablar del tema hay cosas que pasan que aparecen en la película que digo ojalá hubiese sido así ojalá yo hubiera vivido en una casa como la que aparece ojalá yo hubiera tenido teléfono en esos tiempos era muy difícil por bueno precisamente por esta relación hostil que Estados Unidos contra Cuba era muy difícil la comunicación telefónica además de que no tenía teléfono en mi casa nosotros logramos hablar en esos seis años unas diez veces por teléfono muy difícil no es como ahora porque la gente piensa no es como ahora tú estás aquí o estás en cualquier parte del mundo están cumpliendo cualquier tipo de misión pero se hablan por whatsapp ojalá ojalá nada que ver cuando logro irme nos reunimos como familia rehacemos todos nuestros planes nace Ivette René estaba súper contenta al igual que yo pensó que con Ivette no iba a perderse la infancia que se perdió con nuestra primera hija y bueno resultó todo lo contrario porque a los cuatro meses fue el detenido pasaron hasta que la niña tuvo 13 meses no la dejaron ver incluso bueno yo he narrado en otras ocasiones cómo fue ese encuentro que René lo lo ataron a una silla además y bueno yo me quedé en Miami que allí sí fui acosada allí sí me pintaron esa parte que sale en la película es real donde me pintan la hoz y el martillo en la puerta de mi casa fue perseguida por la prensa de Miami a mi casa llamaban por teléfonos personajes como Ninoska Pérez a ofenderme a tratar de humillarme y viví una experiencia muy distinta después a los dos años cuando comienza el juicio bueno fue que yo me deportan porque René se niega a traicionar a sus compañeros todos recordamos que René del grupo era el piloto podía pararse en un tribunal y hablar en contra de sus compañeros que es hablar en contra de Cuba y crear un conflicto incluso entre los dos países a cambio de que su familia siguiera residiendo en Cuba René se niega a eso y por eso en Estados Unidos que quedemos residiendo en Estados Unidos es por eso que me llevan a prisión me tienen tres meses para deportarme me incomunican de René mis cartas no llegan y bueno luego me deportan y no me dan permiso para la visita en largos años es decir que desde el 1990 al 2013 que René logra llegar a Cuba nuestra familia estuvo muy separada físicamente pero unida siempre por el amor que nos tenemos y por la ideología que profesamos René ¿quiere usted añadir algo más? Bueno que nos alegra que finalmente la historia se esté contando los detalles subsidiarios bueno siempre van a aparecer sabemos que que es un tema controversial inclusive dentro de quienes apoyan a los cinco es fácil entender por qué desde la derecha aún antes de ver la película ya estaban diciendo que la fotografía era mala que la dirección era pésima que los artistas no trabajaron bien que la centro era una basura o sea eso es fácil de entender y no hay que dedicarle mucho tiempo pero nos parece que la película si bien no es la historia real completa de los cinco si bien creemos que de hecho representa la historia de un pueblo luchando por 60 años contra un enemigo tan imponente como es el imperialismo norteamericano lo importante es que se está hablando del tema y que mucha gente está conociendo esta historia y para nosotros esa es la esencia del caso mil gracias René González Olga Salanueva por atender a Cuba Información y Resumen Latinoamericano hasta la próxima